Un importante operativo se llevó a cabo en las últimas horas en la ciudad de Popayán, donde una persona fue capturada en flagrancia con abundante material bélico y de intendencia de uso privativo de la Policía Nacional. En diligencia de registro de allanamiento realizado en una vivienda ubicada en el barrio Villa Elena de esta ciudad, donde uniformados de la Policía Nacional dieron un duro golpe a las estructuras criminales dedicadas a la Comisión de Conductas Ilícitas que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, especialmente el homicidio. Allí lograron la incautación de dos armas de fuego tipo revólver calibre .38, una pistola calibre 9 mm, una pistola traumática, una granada de fragmentación, una granada de aturdimiento, una granada lacrimógena, abundante munición de diferente calibre, elementos de intendencia y comunicaciones de uso privativo de la Fuerza Pública. De acuerdo a las primeras investigaciones, las armas de fuego incautadas estarían siendo utilizadas en modo de alquiler a diferentes actores criminales de la ciudad para la Comisión de Acciones Delictivas. El capturado de 23 años de edad, quien además posee antecedentes judiciales por el delito de hurto calificado y agravado, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y o porte ilegal de armas de fuego y municiones.